¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Aquí seguimos estos videos que voy a hacer aquí para la gente que quiera aprender a tocar ciertas terminaciones que son parte fundamental de lo que es la base de una canción, porque mucha gente comete el error, los que van empezando a veces cometen el error de nomás aprenderse los intros o lo que se le llama la melodía, nomás lo primero de la canción y lo demás no lo aprenden, lo de adentro tampoco, bueno, tiene que aprenderse toda una canción completa, desde el principio hasta el fin, y una de esas partes esenciales obviamente es la terminación, porque tienes que acabar la canción, ¿verdad? Mucha gente, yo cuando comencé a tocar el acordeón, yo me iba a chamar y no sabía ni cómo acabar la canción, ¿verdad? Pero ese es un error que todos cometemos, pero eventualmente tenemos que definir y perfeccionar ese error para no cometerlo, para eventualmente progresar y hacer y tocar como debe ser. Bueno, aquí voy a presentar cuatro terminaciones diferentes en lo que viene siendo la escala de Fa mayor en un acordeón de Fa, para los que tienen acordeón de Sol, pues sería el tono de Sol, para los que tienen acordeón de Mi, sería la escala de Mi, lo voy a hacer en cuatro formas, cuatro terminaciones diferentes para tocar cuando tocas tiempo norteño, tiempo ranchero, como por decir la carta este. ¿Qué vale esta carta este? Tengo mi Lupe y todas esas canciones, ¿verdad? La primera terminación que vamos a hacer es esta que va así. Es una terminación muy común que utilizó por ahí gente como Lupe Tijerina y Los Alegres de Terán, grupos de antes. También se puede hacer hacia adentro. Vamos a trabajar hacia afuera primero y luego lo vamos a hacer. Ahorita ya lo hicimos en tiempo de espacio, pero en tiempo normal lo vamos a hacer en tiempo de espacio. Sería. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y finalmente. Si por una razón no alcanzan a mirar los botones que estoy presionando, escúchenlos. Y luego. Si quieres hacer esto equivalente para adentro, también lo puedes hacer es para adentro. También se puede hacer acá abajo, pero ya abajo sería un poquito muy ladino. Sería. ¿Cómo se puede hacer acá arriba? Es lo mismo, vamos a hacer que me estamos haciendo lo mismo, más que en las octavas diferentes. Eso. Bueno, pues ese es el primer adorno, la primera terminación que estamos trabajando. Vamos a hacer otro, un adorno de terminación que es muy común. Muy terminación, esa terminación es muy común con grupos como Luis y Julián, Carlos y José. Este, grupos de antes, ¿verdad? Y todavía lo utilizan otras agrupaciones de hoy en día. Vamos a hacerlo. Sería. ¿Qué puede pasar? También se puede hacer acá abajo. También se puede hacer acá abajo. O si no, un acorde. Tienes la opción de acabar, ya cuando es el último golpe, lo puedes acabar con acorde, con posiciones así nomás. Puedes acabar así también. Bueno, ya llevamos dos. El próximo, el tercero que quiero hacer sería... Vamos a ver. Básicamente es lo mismo, nomás que yo lo estoy metiendo a tercera, lo estoy metiendo a este trineo. También se puede acabar así. También se puede acabar así. También se puede acabar de esta forma. La otra que hicimos es... Este es... Este es... Este es... Este es... Igual que el otro... Igual que el otro... Como así... El último, cuarto y último adorno de terminación. Acá también se puede hacer... Vamos a hacerlo despacito. Sin trineo, en forma básica, sería... Uno, dos, tres, cuatro... Le doy un golpe... En lo que viene siendo un acorde de fa, que es este. Estos tres notas. Pero tienes que inventar el trineo. Acá también se puede hacer... El trineo se va a utilizar, se va a hacer con estos tres botones. Bueno, pues... Estos son cuatro adornos... Terminaciones... En la escala de fa mayor... Para los que tienen acordeón de sol, sería sol. Para los que tienen acordeón de mí, sería mí. Espero que les ayude y les guste. Echen los enlazos a la acordeón. Suscríbanse al canal. Aquí está el botoncito para que se suscriban. También para los que tengan preguntas, dejen comentarios. Compartan. Dejen sugestiones. De qué más quieren. Canciones. Cosas en general que de repente no tengo todavía por ahí en mi canal. O cosas que a lo mejor sí tengo y ustedes no saben. Dejen comentarios. Muchas canciones que yo hasta ni me acuerdo que tengo, ¿verdad? Para los que se quieran comunicar conmigo, pues... Mándenme un mensaje privado por mi página de Acorgenista 100%. Aquí debajo de la... Este... De la pantalla, en la descripción, va a estar por ahí el link directo por ahí a esa página de Facebook. Facebook.com diagonal Acorgenista 100%. Saludos.